Es hora de tocar las entrañas El que siempre blasfema Ha llegado a la puerta y despertado O la mente enferma Tras el cuerpo viaja Atrayente de problemas Por las venas Flamas del infierno Eso es el dilema Dijiste no sueltar lágrimas Por las porquerías que no valen la pena Solo déjamelo a mi maldad Para que entiendan que nada te frena Me alimento de su odio Dejándote solo a las cosas buenas Recitándote frases sueltas Engañosamente verdaderas Si lo notaste Como utilizan la descendencia Haciéndoles mentir Para cambiar tu mente y apariencia Solo que yo no soy bolo Ni destruyo su inocencia Solo haces tu idiota cada día Por no tener paciencia Tirándote baldes de mucha mierda emocional Mostrándote en contexto lo que quieres La verdad Aprisionándote con fuerza En tu lado parietal Todos los días afuera Que no te quiere ver suplevar Observando la fracción de la reacción Al contar el cuento Te das cuenta que para mentir No tienen talento Embarcados hasta el cuello Están en ese movimiento Esclavización de raza humana Por supuesto Soltándome con juros Yo no soy mi hijo Mi albana Dejándote estigmas muy grandes Cuando estás en cama Enfrentarte a mí Es como hacerlo en coma No puedes tocarme Con tu mente Juego bromas Una vez me lo dijiste Soy hermosamente cruel Restrejándote el pasado Para que lo recuerdes bien Con nuestra sangre No se bañará Ese puto juez Me suyas en tórax Sus tripas en mi ser Volvo por todos lados No es lo que te hagan Lo que ellos piensan Es la energía Que como un boomerang Se les regresa Echándote la culpa Pues en su vida Nada progresa Flagelándose en sus mentes Con la piedra Que ahora les pesa Con buen dios En subconsciente Y en sus bases Quiere implantar Huertas de juguetes Sus fitiriteros Les llegaron a dar Esto es como quitarme Ten arañas De su cara No lo pararán Hasta mis cadenas Trostó Quitándole los fractos Mostrándote como Los de abajo Les gana su vanidad Se atravesaron Los de arriba Descubriendo así su plan No agrado mostrarles Que no revuelca En su osorio Meterse por culo Señal de corazón Y cruz Con todo el rosario Para ellos nunca funcionan Modo desconectado Con sus prostíbulos No estaremos Llevarse sus ataúdes Descubriendo su farsa La materia los ha doblegado Nunca nos dejaremos lado No soltaré mis aptitudes Abriendo la puerta Me encontrarás No me compares A tus peores pesadillas No me llegaron Ni a los talones Cambio de aspecto Camuflajeando tus fantasías En ipso facto Atraigo tu esencia La real caída Mientras lloriqueas En tu deputal sufrimiento Camino el lecho de rosas Disfrutando de su aliento Primer acto Desde lejos Se nota tu desalento Despedido por Terral Fletcher A no tener talento En movimiento Ves mi sombra Asomada al espejo Cara pálida No te escondas Te alcanzo en cualquier parte Ya no persuades a nadie Con tus mensajes Ni antojo Ha terminado Tu pudre de historia Punto y aparte No soy estúpido En nuestra propia choza Nos vigilan Grilletes audiovisuales Tristemente los dominan Los sueños se escuchan Con ellos se llenan de labia Se ponen de frente Para saber si de ellos se habla Observando alrededor Camino en oscuridad Buitres llenas y cuerpos Criendo caiga en necedad Desesperados Ven como flechazos No me dan insoledad Danzame en mi círculo Concéntrico Llenando su humanidad Tomando nota de todos Mis malditos sagrados Dejan su vida de lado Y yo soy el descarado Ponen una pizca de veneno Pando en su ganada Ya no caigo en esa trampa Es vieja su jugoda Viven desesperados Quieren susternos la calma Como si eso fuera posible Nunca obtendrán su alma Soy los lúcidos Yo miro Transformándolos en caballos Dentro ya es como ir al volante Mientras ignorancia atropella Hablando al día Otros cuando no están Al parecer Dándome instrucciones Sobre qué decir y hacer Después preguntan por él Como si estuviesen preocupados Utilizan contradicciones Para que la jugada Esté de su lado Al parecer ahora Dependen ya de su existencia Cuando años atrás No hablaba sin interesarle Su presencia Pues el que calla Otorga guardando mucho en esencia Se ha cambiado los roles No, solo floto mi demencia No, solo floto mi demencia De la persona Si se ha cambiado los roles Pues el que calla Gracias.